Música Te abrazo, te beso, te cargo en mis brazos Te cuido, te peino, el cielo me regalo Tu felicidad, tu dedicación Tu tierna voz, a mi lado esta No me importa ya, lo que la gente diga de mi Son feliz, muy feliz Muñequita mía De cabello de oro Llena de alegría Tu eres mi tesoro Muñequita mía De cabello de oro Dulce melodía Tú eres mi tesoro Música Te abrazo, te beso, te cargo en mis brazos Te cuido, te peino, el cielo me regalo Tu felicidad, tu dedicación Tu tierna voz, a mi lado esta No me importa ya, lo que la gente diga de mi Soy feliz, soy feliz Soy feliz, muy feliz Muñequita mía Música De cabello de oro Música Dulce melodía Música Tú eres mi tesoro Gracias por ser así Nunca cambies un corazón tan lindo Gracias por amarme a mí Por haber nacido Muchas gracias Muchas gracias Te doy Música Suena cepito Música 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 Música